nacionales. Unas 360 empresas de diversos sectores participan en la macro rueda de negocios que comenzó este martes como parte de la décima edición de Expo Aladi. Promover la complementación económica y comercial a nivel regional forma parte de los objetivos de esta cita que se realiza por primera vez en el Caribe. Así inició este martes la macro rueda de negocios multisectorial de Expo Aladi. El intercambio en función de promover el comercio regional es la máxima que guía los contactos entre empresas exportadoras e importadoras. Unas 2.500 citas se concertaron y se hacen efectivas en las dos jornadas del evento con sede en Pavexpo. Es importante porque esto está dirigido al mercado latinoamericano, el mercado de la región del cual a veces no tenemos todos los conocimientos necesarios para integrarnos. Somos exportadores, también nos dedicamos a la logística, entonces una de las expectativas es poder conectar con alguna empresa de Centroamérica, Sudamérica para poder seguir expandiéndonos. Las primeras reuniones han sido muy exitosas, incluso algo que es clave acá, que hay muchos productos de ciertos países que son originarios con nuestras materias primas latinoamericanas que no se conocen en países vecinos y creo que eso es una gran oportunidad también para potenciar nuestras tradiciones. Nosotros esta macro rueda es de mucha importancia para la internacionalización de nuestras producciones. tenemos 154 citas agendadas, 13 empresas registradas, nuestra sociedad mercantil también está trabajando activamente y nuestra empresa importadora y exportadora está representando al resto de las 39 empresas de la industria. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software donde el mercado principal de nosotros son empresas extranjeras para las cuales le prevemos este servicio de desarrollo de software. Por lo tanto estos espacios son ideales para nosotros en el sentido de que nos podemos internacionalizar, podemos buscar nuevos mercados, hay muchas empresas pequeñas, que además es nuestro mercado, nosotros como pequeñas empresas, nuestro mercado no es la gran empresa transnacional, sino pequeñas empresas a las cuales le podemos ayudar y proveer el servicio de desarrollo de software, que es lo que hay aquí. 13 países componen la ALAD y Mecanismo de Integración Regional y respondieron a la convocatoria cubana. México, por ejemplo, acude con una veintena de empresas exportadoras. Algo muy importante de esta edición de la ALAD es el fuego que estamos haciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de México, nuestra estrategia de promoción a nivel nacional justamente se enfoca en este perfil empresarial, las MIPIMES. Y tenemos a esta delegación de veintiuna empresas exportadoras listas para hacer negocios con sus pares en la región. La delegación colombiana Expo Aladi suma también a unas veinticuatro entidades y según se conoció identifican nuevas oportunidades en la región. Colombia tiene dentro de sus prioridades de promoción a Latinoamérica y el Caribe, por eso estamos aquí aprovechando estas oportunidades, oportunidades que también se materializan claramente con Cuba. Como parte de la agenda del evento, la viceministra primera del MINSEX, Ana Teresita González Fraga, junto a la subsecretaria de la ALAD, Mónica Martínez, e integrantes del Cuerpo Diplomático, recorrieron el recinto ferial e intercambiaron con los expositores. A propósito, la directiva de ALAD agradeció a Cuba como sede del evento y destacó los beneficios arancelarios que ofrece la organización y que no son suficientemente aprovechados. Si tengo ocho veces más de preferencia, ¿cómo es que no las aprovecho? Bueno, justamente porque tenemos dificultades en conectividad, en infraestructura, en transporte y ahí está la importancia de la integración, de conversar políticamente para desarrollar y unirnos entre los pueblos para poder mejorar eso. La decimedición de la macro rueda de Expo Aladi concluirá este miércoles en La Habana.